¡Hey! ¿Qué onda amigos? Acompáñenme a ver el proceso de esta pintura. Pues comenzamos por fondear la superficie e ir haciendo el boceto con líneas de guía para que vaya agarrando el volumen y la forma de la pintura. En esta ocasión vamos a realizar un homenaje al pintor francés Charles Lenoir con una de sus obras más significativas y creo que de las más representativas de su obra en general que es la de una ninfa en el bosque. Su obra va un poco más enfocada como escenas mitológicas y religiosas sin perder nunca como la tradición pictórica académica que se ve en sus obras. Si te gustan mis pinturas suscríbete para que puedas seguir produciendo más y apóyame para seguir haciendo más contenido. Una vez ya terminado el boceto y bien trazado y analizado ya identificamos las superficies donde va a llevar el tono un poco más oscuro en este caso pues en el cabello y unas partes del fondo. El fondo va un poco más oscuro y con el mismo tono vamos a ir sacando los detalles de las hojas. Esto siempre va a tender a ser un poco más oscuro porque es en la parte de atrás y estas obras siempre tienden a resaltar obviamente el personaje principal en este caso la mujer. Esta pintura tiene pues sí varios detallitos como de flores. Yo la verdad lo intenté hacer como muy simbólico y no tan detallista porque sí tiene pues bastantes detalles sobre todo en el fondo y yo lo que quería pues capturar más que nada pues era la ninfa, la mujer y pues nada o sea seguir sacando los detalles del fondo con el tono que nos parezca más adecuado también. Y aquí por ejemplo los detalles del vestido, los pliegues y todo eso yo no los quise marcar tanto porque en realidad pues sí, sí se notan los pliegues obviamente pero son muy tenues los tonos no son tan marcados. Hacemos los detalles del rostro, lo que va a ir un poquito más oscuro lo que lleva sombra. Con veladuras ir sacando pues más volumen y también pues una estiradita, no les vaya a dar un calambre como a mí. Esta pieza pues está hecha en óleo y mide 100 por 70 centímetros. Bueno una vez ya que esté trazado bien el boceto, los detalles ahora sí pues lo mero bueno que ir sacando las luces con el blanco. Esta pieza se caracteriza mucho por la luz que lleva, o sea lleva mucha mucha luz sobre todo en el vestido y también o sea la piel de la mujer es muy blanca. Puede nada más ir sacando los pliegues del vestido con el blanco y también ir sacando los detalles y el volumen también. Si te gustan mis pinturas suscríbete para que puedas seguir produciendo más y apóyame para seguir haciendo más contenido. Para ir sacando el volumen pues sí tenemos que identificar bien el área en donde lleva más luz la piel o ya sea como la superficie o el objeto en general. Con veladuras ya vamos a ir poniendo el color para ir sacando los detalles igual en la piel pues vamos a ir poniendo las veladuras para ir sacando también volumen, detalles. Igual esto también sirve mucho para saber afinar algunos detalles que a lo mejor se nos hayan pasado. Por ejemplo yo tuve que corregir algunos dedos porque pues igual en el boceto pues se nos pueden pasar como las proporciones o algo así y ya metiendo el color pues ya vas a identificar bien como las superficies y las áreas y los tamaños. Yo quise realizar primero todos los detalles de la piel por ejemplo pues la cara, el torso, los brazos, las manos y los pies. Y ahorita lo que estoy haciendo es con los colores ir afinando un poquito y haciendo más volumen y si hace falta como blanco para que resalte la luz pues hay que ponerlo. Recuerden que también el color este es sin exagerar y si el color es sin exagerar pues el blanco también porque puedes hacer que se te pierda el boceto que ya habías hecho previamente. Y pues ahora pues el fondo y el fondo es muy colorido a comparación como de otras obras que he realizado por ejemplo pues las barrocas y estas tienen mucho mucho como detalle y como que son un poquito más coloridos. Si las comparamos con una obra que es barroca. Amigos recordarles que si les interesa alguna pieza mía, alguna cotización o información de mi trabajo pues me pueden mandar mensaje a alguna de mis redes sociales que se las dejo al final o en la descripción del video. Y también recordarles que me ayudan bastante suscribiéndose, dando like, siguiéndome en mis redes sociales y compartiendo mi trabajo. Hacemos los detalles del cabello aunque no se notan tanto en la obra, yo sí quise un poquito más resaltarlos para que se identificara más del fondo porque como les recuerdo yo casi no hice tanto detalle del fondo, lo que quise resaltar fue la niña. Y con el blanco vamos a ir sacando los detalles y los pliegues del vestido y sacando las luces. Y pues a continuación el resultado final, espero que les haya gustado amigos. Recuerden yo soy Fercha, aquí por amor y buenas vibras.